FUISTE ELEGIDA POR EL SEÑOR Para traernos al Salvador Y en tu vientre se encarnó Por obra y gracia del Espíritu Es María la esclava del Señor La que al sí nunca se dejó Es la madre de mi Salvador Y hoy la cojo en mi corazón Madre mía Eres tu María La más humilde, la más sencilla Es la reina de mi vida Madre mía Eres tu María La más humilde, la más sencilla Eres la reina de mi vida Oh María Enseñame a ser como tú Que yo acepte a Jesús en mi vida Que yo pueda decir que sí Y a Jesús yo amé sin medida Es María la esclava del Señor La que al fin nunca se dejó Madre mía Eres la madre de mi Salvador Y hoy la cojo en mi corazón Madre mía Eres tu María La más humilde, la más sencilla Madre mía Eres tu María Eres la reina de mi vida Madre mía Madre mía Eres tu María La más humilde, la más sencilla Eres tu María La más sencilla Eres tu María La reina de mi vida Madre mía O María O María O María